Vamos del otro lado del estudio con Yadira y con Gabi, que nos van a hacer algo. No, nos van a elegir algo. No, vamos. Oye, ¿no? O sea, es una cosa. Hace un notito que pasó lo de la nota de los chistes. Yadira me contó ayer un chiste muy bueno. Bueno, hazme un gusto. Se me hizo un viernesón, tiernesón. No sé si te voy a pedir que me lo cuentes. Bueno, primero quiero mandarles saludos a Pamela del Seguro Social que nos ve todos los días. Ah, mentirosa. No salimos martes y jueves. Bueno, todo el día. No se visitan bien aquí en Apame, que el otro día nos vino a traer nuestros dibujos, nuestras paletitas y todo muy lindamente. Sí, gracias. Te mandamos un beso, corazón hermoso. Y para ti va este hechice. Ah, por cierto, si van a entrar al concurso, acuérdense, no deben de estar malitos de la columna ni nada, porque si no, no los cobran como nuevos. Sí, es cierto. No, mejor no sea sanitos, sanitos, ¿no? Pero a ver, venga, ya di, échate la. Primer acto. Ajá. Un cuerco volando. Es raro. Segundo acto. Otro puerco volando. Tercer acto. Otro puerco volando. ¿Cómo se llamó la obra? Somos. ¡El aeropuerco! Gracias. 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 Gracias, público, nos los amo. Con este, digo, hay gente que yo creo que le gustó el chiste. A mí sí me gustó, Emiliano, a mí sí me gustó. Gracias, que me gustó. Sí, yo también te quiero, Emiliano. Lo que pasa es que a los demás también les gustó, pero como no pueden contar chistes tan, tan, tan graciosos, así dicen. No me voy a reír, no me voy a reír, no me voy a reír, hasta que llegue a mi casa. ¿Qué te parece si nos vamos mejor de una vez, empezando con lo del amor y todo el show? Con Alejandro Fernández, con el video de Se Me Va La Voz, que está buenísimo. Buenísimo. Alejandro, buen video, comadre. Alejandro, los dos. Saludos a mi suegro Vicente. Quédense.